Que chula es Puebla, que linda Que chula es Puebla Esa es mi tierra bendita Que tantas joyas encierra Que chula es Puebla, que linda Que chula es Puebla Que chula es Puebla, que linda Que linda, que chula es Puebla Puebla, que chula es Puebla que la nostalgia me mata, que chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla, que chula es Puebla, que linda, que chula es Puebla. Que bellos son tus altares, mi hermosa Puebla querida.